Buenos días, o tardes ya en Mazatlán, más tardes allá en México. Estamos aquí en el Speak Easy de Héctor. Sigo en Mazatlán por si andan con la duda, no me estén escribiendo chingaderas, déjenme descansar. Y llegó Ale, entonces hoy estamos Ale, Héctor y yo. Muy felices, estamos muy felices. Ya llevamos como una hora y media aquí en la disertación de qué se va a tratar el podcast. Y creo que le dimos al clavo en varias cosas, ¿no? Vamos a tratar de cubrir todo el material. En el lapso de una hora vamos a ver qué tal sale. Pero todo empezó cuando el Héctor me explicaba que en alguna de nuestras conversaciones, que se podrían imaginar que yo soy intensita y luego pues el Héctor dice que no tiene filtros, en todas esas conversaciones, valdría la pena haberlas grabado siempre. Estábamos platicando que qué queríamos en la vida una vez que vine a Mazatlán. Y le dije, mira, yo creo que yo lo único que quiero en la vida es encontrar quietud en cualquier circunstancia, o sea, en lo incómodo, en la insuficiencia, en donde yo siento que no hay mucho más que pueda hacer, así está bien, también, como que, eh, eso es lo que yo siempre quería. Bueno, el taller hizo eso por mí, ¿no? Para eso lo hice, en mi propia búsqueda de la quietud. Y de pronto me entero que casi todos los que estamos oyendo el podcast, yendo al taller, estando entre Leo, lo que sea, sesiones individuales, da igual, estamos buscando lo mismo, pues, o sea, queremos vivir en paz, adentro, a pesar de la circunstancia que se presente en el de afuera, a lo largo del tiempo, ¿no? Es trabajo arduo, como siempre les digo, estas vueltas al amor propio o a la quietuda, como este reencuentro con uno mismo, son cosas que son difíciles, que la gente se las imagina así como gloriosas y súper entusiastas y siempre gratas, y la chingada, digo, no mames, está cabrón, o sea, la pasas mal entre tanta pinche pregunta, sentándote sin respuesta, por meses sin fin, a veces de repente te llega como pinche golpe de comprensión, relámpago iluminado y te parten dos, y pues tienes que como que tratar de hacer las pases con la idea de que la vida viene así, o sea, que la vida es este sub y baja de entusiasmos, como cada quien los quiere interpretar, ¿no? Y que de alguna manera nosotros tenemos que ser la línea constante del centro, esa es la que tú, es en donde si la vida va para arriba, tú estás quieto en medio, la vida va para abajo, tú estás quieto en medio, y bueno, y la vida va pasando en el sub y baja, y tú, en teoría, ¿no? Así me lo imagino, eres esa línea permanente de paz interior. El problema de eso es que, como bien decía el Héctor, somos humanos y somos imperfectos naturalmente, pero estamos buscando llegar a este lugar, ¿no? Tan perfecto que vende la idea de la quietud. Pero pues en el camino tienes que ir a hacer una bola de tareas que no quieres hacer, porque aparentemente son las que te roban la quietud, ¿no? Y estos ejemplos en familia son como muy comunes, hacen una comida, familiar, cena, convivencia, lo que sea, y alguien dice algo de alguien que parece que es entre chiste y, como les digo, era broma, y pinche, este, daga al corazón, y como que no hemos logrado encontrar ese lugar a donde yo en lugar de pararme y largarme me quedo en la práctica, que eso en el taller es una tarea muy recurrente, ¿no? O sea, tú estás en la clase y te digo, no te puedes parar, tienes que quedar, te tienes que quedar a donde te incomoda y practicar encontrar quietud en la incomodidad justamente ahí, ¿no? Como que el problema de eso es que siempre nos tomamos las cosas personales, eso quiere decir, ahorita estoy aquí con Ale y Héctor, ¿no? Y si uno de los dos me dijera, no, pues es que tú hablas mucho y eres muy intensa que la chingada, y si yo no supiera todo el trabajo que he hecho de escucha, cuántos años duré, siete, especializándome en esa madre, y que ahora cuando hablo, hablo solamente para decir exactamente lo que quiero decir y lleno el espacio de ruido, que es lo que hacía antes, yo llenaba espacios de ruido, ya no me tomo las cosas personales porque entiendo que el de enfrente está haciendo lo mismo que hacía yo, ruido, es lo único, y es un ruido que es de adentro, de cada quien, que de repente se nos desborda por los poros, porque sentimos que tenemos algo que decir, pero en realidad no tenemos nada que decir, nos queremos quitar sufrimiento encima, parece que si lo desbordamos, o lo dejamos salir, o filtramos, de repente sentimos una sensación de alivio, un respiro, una vez, y por eso creo que esta plática va a ser una plática muy interesante para todos los que estamos aquí, una vez escribí un texto que trataba de muros de contención, y así me imaginaba yo a los seres humanos, estamos todos como estas presas retacadas de agua, que tienen estos muros de contención construidos así, súper cabrones, de grosor, amplitud, reforzados y la chingada, pues para que no se vaya a romper esa madre y salga el agua, si sale el agua, les decía ahorita, civilizaciones enteras han muerto por ese tipo de desbordamiento, y los seres humanos somos como esas represas que están contenidas en muros de contención a los que constantemente vigilamos, o sea, nos estamos construyendo cada vez más grosor y el parche más grosor, y el resguardo más grosor, y entonces vamos acaparando tierra con esta como anchura, pero no nos damos cuenta que no estamos dejando filtrar el agua para ningún lado, o sea, pues sigue lloviendo, sigue cayendo agua y siguen llegando cosas en la vida normal, siguen pasándonos y viviendo circunstancias, y esa madre se sigue llenando, entonces, como que siempre pienso que la gente está más preocupada en el reforzamiento del muro que en la liberación del agua, si tuviéramos esta idea de poder estar liberando tensión constantemente, de maneras creativas, artísticas, lo decía en la mañana también, o en hacer cosas, el lector de la moto, andar en bicicleta, yo escribiendo, me gusta mucho leer, dando mis clases, la madre, es esta sensación de liberación, y eso no sucediera, toda esa pinche tensión se queda contenida adentro como agua empujando, así se ve, llega un momento en donde el muro va a ceder, el cuerpo es muy endeble, esa madre no sirve como ustedes se imaginan que sirve, ni para lo que ustedes se imaginan que sirve, se rompe, se fisura, se fractura, se craquela, y de repente nos desbordamos, pero con una velocidad y una presión, que lo que pasa es que matamos todo lo que está en nuestro paso, o sea, y lo podemos matar del alma, los podemos matar en seguridad personal, los matamos en intención, les matamos el entusiasmo, bueno, aquí todo el mundo hemos sido hijos de esa generación, digamos, los que somos de nuestra edad, pues somos hijos de esas tensiones no bien conducidas, de estos adultos que eran los encargados de nuestra crianza, que eran gente que en lugar de encontrar un outlet a esta presión tan intensa que traían adentro, simplemente creaban más fachadas, más ejemplares, de más actividad, como más honorables, que se reconocieran como estas grandes figuras, y de repente llega un punto en donde nos tocó ser testigos de los adultos alrededor responsables de nosotros de derrumbarse, o sea, de partirse en dos y pinche cagadero que se armaba, ¿no? Siento que eso nos marcó a todos, somos producto de esos adultos, nosotros, ahora siendo adultos, somos el producto de esa sensación de invasión, de haber sido consecuencia o el casualty, ¿no?, de la inundación del otro, es muy riesgoso cuando uno no entiende que ser ese tipo de gente lastima o erosiona mucho todo el terreno de alrededor, entonces si nosotros desbordamos una presa de agua en un prado, a ese prado no le va a volver a crecer una chingada, o sea, se echa a perder, hasta la cosecha, por más bonita que estuviera, se muere, entonces imagínense que estos somos nosotros, nuestros hijos, las parejas, nuestras amistades, nuestros clientes incluso, ¿no?, y uno desbordándose todo el pinche día, como que digo, bueno, pues ¿por qué no encontramos una manera más honorable, más digna, más humana, más compasiva de liberar esa tensión interior y poder ser menos crueles, ser menos invasivos con la gente a la que sí amamos, porque sí queremos a mucha gente, nos gusta querer a mucha gente, cuando el Héctor decía que si le preguntaban en el aeropuerto porque estaba en la fila de discapacidad para subirse al avión, pues el WI, que es un amigo nuestro, decía que porque lo que pasa es que el Héctor su discapacidad es que no tiene filtros, pues, ¿no?, pero yo pienso, no, es que es una manera de poder liberar tensión de una forma a lo mejor no es la mejor para ti, pero es una manera que si la orientas bien o de manera adecuada la llevas hacia un lugar creativo, te puedes volver muy ingenioso en cómo liberas tensión sin lastimar, que es lo que estamos tratando de hacer al final todos los seres humanos que estamos vivos, no lastimar a otros, nos genera mucho malestar ser gente ruin, pues, aunque no lo crean. Y llega un punto en donde si pudiéramos ser más conscientes de nuestro trabajo, y me refiero al trabajo personal, no el trabajo de la fuera, ¿no?, sino nosotros con nosotros, estaríamos muy observantes de cuando vamos a hablar, la pregunta siempre surge, ¿no?, voy a hablar para hacer ruido o en realidad tengo algo que decir, o sea, y eso que tengo que decir viene como un compromiso interno de sanación para mí y ofrece una compuerta de escape para el otro o simplemente soy yo queriéndome hacer el cagado, pues, nomás para encontrar validación en otra parte, ¿no?, o porque esa fachada me caracteriza. Muchas veces, y estando en Mazatlan, o sea, Mazatlan, como les digo, es muy ligero, la gente aquí es muy abierta, somos muy fáciles para comunicar, o sea, no estamos midiendo, no nos da pena decir que nos aqueja en frente de gente que no conocemos, por ejemplo, ¿no? Anoche que cenaba yo con el Bernardo, pues, me doy cuenta que ligera se vuelve una conversación cuando uno habla del adentro, ¿no?, de cosas que nos han afectado, de cómo nosotros somos o no producto de una vida, de una infancia, como que somos muy fáciles aquí para dejarnos ver, ¿no?, eso en otros lugares es más complejo. Bueno, el chiste es que retomando esa ligereza, que no es que sea propia de Mazatlán, sino siento que como los lugares que son chicos, la gente se conoce toda la vida, entonces engañar a otros se vuelve muy difícil aquí, todo el mundo sabe quién es tu papá, tu mamá, tu abuelito, la tía, dónde vivías, quién dijiste que eras, que no eres, pues, eso es una cosa que aquí imposible de hacer, como que no se van a dar cuenta, entonces esto te vuelve honesto naturalmente, o sea, la vida te empuja hacia allá, lo que se vuelve difícil en general es que cuando has dejado tanto ver cosas tuyas que parecen ser las más profundas, te vuelves expertos en esconder la dolencia verdaderamente, ¿saben?, o sea, parece que no nos duele porque estamos siendo gente muy abierta y muy ligera, pero en el fondo estamos protegiendo nuestra vulnerabilidad a capa y espada, casi que con armadura medieval y la chingada para no tener que ir a ese lugar tan doloroso para nosotros, como que esta racionalización de la que hablábamos, ¿no?, de siempre tendemos a querer justificar a la gente a la que amamos para explicar por qué no es que nos haya lastimado, sino que pues es producto de una dolencia suya y que su lastimadura no procesada, le decía al Héctor, pues es que lo que pasa es que de lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros, cuando hacemos el chiste del otro, el chiste es acerca de nosotros, cuando yo estoy criticando a otros, estoy hablando de mí, o sea, siempre estoy hablando de mí, entonces, si ya de plano siempre estoy hablando de mí, ¿por qué no me haría cargo de hablar de mí de manera responsable?, pues ya es más fácil, ¿no?, me quito el pendiente del medio que está estorbando ahí, me dejo de sabotear y brinco a esta forma de comunicarme más valiente, porque creo que este es el punto, el punto es que antes de que empezáramos la conversación, a grabarla, estábamos hablando de cuándo está uno listo para dejarse ver, ¿no?, o sea, si verdaderamente te vas a poner un pinche par de huevos y vas a decir, pues mira, es que ya voy a decir, porque últimamente de todas maneras se me ve, ¿no?, creo que no se me ve, pero se me ve, la gente lo intuye, todos sabemos quién es el otro, es bien chistoso eso, ¿no?, pero no nos atrevemos a decirle, oye, es que yo veo esto en ti y a lo mejor te serviría hacer esto, ¿no?, a menos de que tengamos como una amistad muy sólida y no nos sintamos agredidos por la observación de alguien que quiere ver alguna mejor en nosotros, o no, o a lo mejor es su propia proyección, al final sabríamos, ¿no?, si esta idea básica de sanar se vuelve tan atractiva para encontrar, porque sanar es encontrar quietud, o sea, la gente vive confundida en esto de sanar, piensan que es dejar de beber alcohol, no inyectarse mierda, ¿no?, este, dejar de comer de manera, como dicen afuera, emocional, que no entiendo ni qué chingado significa eso, pero bueno, ya es una tendencia, ¿cómo que pienso?, pues, a ver, el pedo real es que nosotros deberíamos encontrar quietud para poder ser felices, o nunca vamos a ser felices, ¿no?, y para eso tendríamos que sanar con quietud, eso quiere decir que nos deberíamos de dosificar quietud, buscándola, tratando de crearla, de movernos en ella, para poder sanar nuestra sensación de desarraigo, desasosiego, no pertenencia, falta de validación, e ir a ese lugar de felicidad que tan promisorio suena, ¿no?, suena a pinche lugar fantástico, o sea, estar bien todo el tiempo en cualquier circunstancia, digo, pues, ¿quién chingado quiere eso?, entonces, sobre eso vamos a movernos, es una conversación que se va a tornar interesante porque no parece que llega hondo, pero van a ver, o sea, entre más vueltas le vayan dando, se van a dar cuenta que tan pinche incómodos viven las gentes que no quieren hablar del tema, o sea, nomás le estás tratando de tapar el ojo al macho, el sol con un dedo, ¿no?, cuando en realidad adentro sí sabes que te está cagando la vida, no poder estar en paz, ¿sabes?, en general, entonces, le voy a ceder el micrófono a mis invitados. Hay una cosa que dijiste que ahora sí que me sonó, que es esta parte de la contención, yo soy contenido, pero veo que cuando mencionas de estas cosas que uno hace para aliviar la presión, veo que en mi caso fue, eso funcionó de dos maneras, durante mucho tiempo, pues, era que la moto, que la yoga, que lo que sea, pero nunca había un trabajo más profundo, entonces, como que de alguna manera se aliviaba la presión, pero a través de un proceso de, de, ¿cómo se llama?, de distracción o de escape, pero no de un trabajo profundo, entonces, este, no fue hasta que hice esa otra cosa, que uno me di cuenta que lleno estaba mi vaso y que, que incómodo se había vuelto, pero hasta que no pasó algo más grave para exponerlo, ¿no?, entonces, pues, se enferma mi papá y entonces ahí me doy cuenta que sí, pues, mi vaso no estaba tan vacío como yo pensaba y había mucho otro trabajo que hacer y solo entonces, este, pues, te das cuenta que hay, hay un área de oportunidad grande, entonces, como que esa es la primera cosa que, que, que me llevo, que uno, uno piensa que lo está haciendo muy bien porque, pues, de alguna manera no te entran tus ataques de ira o, o, o de alguna manera no se ve tan de la chingada. Sí. Pero que no esté, que no se vea tan de la chingada no quiere decir que esté bien. Que no esté de la chingada. Exactamente. Claro. Entonces, este, como que, hasta que no pasa una otra cosa que, que, que le, que le dé algo de luz a, a una situación más, este, más evidente, puta, pues. Tengo una, una pregunta. Es, es para los hombres, digamos, o sea, los hombres me refiero al género masculino, como quieran entender esa madre. Me da igual. Como se identifique. Bueno, ya me vale madre. Queda aquí en sus cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es que es más fácil, digamos, para los hombres evadir en, en hacer, ¿no? Es como, está muy autorizado para el género masculino hacer cosas en, en, en funciones de una evasión personal. Y al mismo tiempo, o sea, haciendo estas cosas tantas, excesivas, desbordadas, tensionantes, que, que de repente te das cuenta que estás lleno, pero, pero estás lleno de pura mierda. O sea, nada de lo que estás haciendo, eh, eventualmente sirve para encontrar quietud, sino que genera más inquietud. O sea, te, ahora tienes más actividades de las que ocuparte, que te preocupan, que se te complican, que se te saboteas, que lo que tú quieras, y de pronto acabas otra vez en ese pinche lugar, eh, tratando de tapar. A los hombres se les permite tapar el, el sol con un dedo, de muchas maneras. O sea, está autorizado no llegar a tu casa a dormir, irte a la peda con tus cuates, irte de viaje al golf, irte al mar de cortés de pesca, irte de cacería, como que, y dejar la casa casi todo el tiempo, ¿no? Eso del lado femenino sería un poco más difícil, porque se asume el rol de la mujer como, todavía, eh, aunque estemos muy modernizados y la chingada, ¿quién se va a quedar con los niños? Por ejemplo, el caso de que hubiera niños. Y si no hubiera niños en estas parejas jóvenes, pues es el halo de la venganza, ¿no? Ah, pues tú te fuiste, no sé de dónde, yo me voy a no sé de dónde, pero al final sigue habiendo una inquietud. No sé si me explico. A ver, esa, esa forma masculina, porque no la puedo explicar yo, o sea, me encantaría y sí sé que soy el güey vieja, pero, pues, no, sigo siendo vieja de todas maneras, ¿no? Todavía. En esta es la redefinición de los pinches pronombres. Creo que el Héctor va a tener una respuesta, pues, bueno. De eso andábamos hablando hace un segundo. En lo que se pone el micrófonito, mira, a ver. Si no. Muy bien. Si no tengo una respuesta, tengo un chiste, ¿no? Voy a abadir siendo cagado. Voy a abadir, exacto. Mira, yo creo que tenemos toda una vida con una educación en el que el hombre no llora, ¿no? El hombre se aguanta, el hombre se calla. Tanto que la otra vez en una comida familiar me dio mucha risa porque toda la familia, papá, mamá o tíos, todos estamos ahí. Y mi sobrino, que en aquel entonces tenía seis años, mi esposa es inglesa, hay que añadir eso. Entonces, mi esposa está sentada a mi lado y mi sobrino está llorando, está lloriqueando. Sí. Y mi hermana, con todo el rollo de escuelas proactivas y Montessori y todo el rollo, le dice a mi, a mi sobrino, está bien, Emilio, si quieres llorar, llora. Y mi esposa le dice, no, ¿qué vas a llorar? ¿Que eres italiano o qué? Le dice. No, entonces todos nos reímos, ¿no? Pero te pones a pensar, los ingleses tienen un, 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 un dicho que dice, no usas, no, no tienes tu corazón en la manga. Pero dice, you don't wear your heart on your sleeve. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los sentimientos son tuyos, te los tienes que guardar. No digo que seas lo correcto, simplemente es, es el, pues, lo que se usa. Entonces, nosotros en México crecimos, yo tengo 52, entonces todos los que tenemos esa edad por ahí, crecimos con las películas de Pedro Infante y los hombres no lloran, los hombres son machos y se aguantan. Y es más, si tú cuando tenías seis años y te pegabas un ranazo, el tío te decía, aguántese cabrón, los hombres no lloran. Entonces te empiezas a crear una idea de que tener sentimientos está mal, o si los tienes, te los aguantas. Pero entonces, ¿cómo tocas la quietud siendo hombre desde ese lugar? No la tocas, pues, ¿por qué crees que se agarran a madrazos? ¿Por qué crees que se se emborrachan como se emborrachan? Así es. ¿Por qué crees que hacen todo lo que hacen? ¿Por qué? Porque desbordan y desbordamos todos los días. Yo soy jefe de cocina y cuando soy empleado, pues tengo mi cierta responsabilidad, pero cuando ya tengo un restaurante, cuando recién empecé, no tenía ese desbordo, ya no iba a andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque todo el día trabajaba. Entonces, como no desbordaba, digo, como no... Sí, 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 el outlet, no había una descompresión. Una descompresión. Yo cuando explotaba en la cocina, explotaba, pero de aguas de que todo mundo salía corriendo. En mi primer año, no, en mis primeros tres años de mi restaurante, salieron llorando más de dos de mi restaurante. Y mira que nunca he sido ofensivo. Sí. O sea, no ataco directo, no digo eres un idiota, no, nunca me pongo en eres tú. No. Es, carajo, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no podemos? Me lleva la... O sea, siempre, pero un grito. Sí. Y pues de alguna manera, otra, seguramente mi padre lo hacía, bueno, no seguramente, lo hizo, forever. Porque mi papá le tocó mantener a cuatro hijos y mandarlos a las universidades en las épocas de Echeverría, López Portillo, de la Madrid, salieron de Gortari y Cedillo. O sea, crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y él explotaba durísimo, ¿no? Entonces, este, yo creo que no tenemos la manera de... Uno no es aceptable que estés llorando. Sí. O sea, no se ve... Sí, whining. Stop whining. Stop whining. O sea, un hombre que llore y que se queje. Güey, nadie quiere estar con ese vato. Sí. El renegado no. Nadie. O sea, yo puedo ahora, yo puedo juntarme con mi compa y si mi compa ya en corto me dice, güey, tengo un problemón y va, va, y el vato llora, yo me quedo callado y ya, órale, y lo dejo que llore. Sí. Sí. Pero, pero si tú te pones a llorar en un grupo de cinco o seis, pues ya te van a decir, eh, güey, malísala, güey, qué onda, güey. Malísala. O sea, usted me explicó. Y mira que nosotros nos tocó corregir nuestro lenguaje. Sí. Que si no hubiéramos aprendido a corregirlo, inmediatamente empezamos a ponerle nombres ofensivos que no... Que ya no se usan ahora. Que ya no se usan. Y sobre todo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Aparte, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Pero me parece muy, muy interesante que, pues bueno, también tenemos toda una vida de generación tras generación tras generación. Y mira que cada, cada generación se está... Mejorando, ¿no? Pero lo ven como, como un defecto. Sí. Se está suavizando. Ajá, como que ya los mismos papás ven a los hijos como... Como suaves. Como suaves. Exacto. Bueno, porque... Pero te pones a pensar y ponte a ver Netflix. Sí. Es vikingos. Sí. Los guerreros. La cabrón. Los estos. Puro macho. Puro vato matando gente. Tirándome brazos, ¿verdad? O sea, como que ese es el ideal del hombre. Ve el ideal del hombre. Sí. El vato toma, mamá, 7% grasa corporal. Tatuado. Tatuado, rudo. Bueno, ese vato, pues no se ve que esté muy quieto, que digamos... Pero no van a poner un vato que esté bien relax. Es una serie de un vato que esté bien relax. Oye, güey, se fue el agua, güey. Sí. Ah, bueno. Al rato regresa. Allá, ahí, ahí. Allá hay baby wives, güey. Es cierto. O sea, nunca vas a ver el vato relajado. O sea, ¿cómo...? Es que me preocupa porque, fíjate, en el taller, que la mayoría inicialmente era femenina. Eso era el común denominador del taller hace 13 años. Conforme fueron pasando los años, empezó a haber una afluencia de hombres mayor, pero es muy curioso porque los hombres prefieren ser atendidos uno a uno. No les gusta ir a clase en grupo, que se puedan medio exhibir, ¿no? Entonces, yo siempre tiendo a querer mandarlos a clase. Quiero que vayan a un salón donde se da la clase con un pizarrón y tú no vas a hablar y nadie te va a voltear a ver y todos están viendo para enfrente. O sea, se conocen de nuca, digamos. Y aún así, cuesta mucho trabajo que se animen a ir a un sitio que pudiera vulnerarlos de manera innecesaria. O sea, que no quiero que se me vea que me afectó o que se me vea que algo me tocó profundamente o que algo me empujó a verme sensible, ¿no? Aunque, estoy pensando ahorita que lo estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de Santiago Mijo, que tiene 15 años. Esa generación es una generación hipersensible. Y no nada más eso. O sea, se atreven a ser sensibles en público y no les importa cómo se ve eso a los ojos de los demás. Aún más todavía porque creo que esta generación que viene a la par de esta, digamos, aparente vulnerabilidad a través de TikTok e Instagram y videos y la chingada, cosas de esas, como que lo pueden hacer de una manera que obtienen aprobación inmediata. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Santiago grabó un podcast conmigo y hablamos de bullying y él cómo se sintió siendo ese y se le quiebra la voz y está ahí exhibido en frente de toda la gente que escucha. Y a él eso le parece emocionantísimo porque se siente no nada más más valiente, se siente muy apoyado, ¿no? O sea, eso en nuestra generación no existía. O sea, no, era rarísimo que tú te pusieras a, no mames, imagínate ir al radio a una entrevista en 91.3 y tú ahí diciendo que a ti te pegaban, ¿no? De chiquitos amigos o no sé, como que no se usaba esa manera a menos de que lloraras por frustración. O sea, siento que los hombres se permiten llorar frustrados pero es de enojo, aunque no es, pero bueno, parece como si fuera de enojo, pero no se permiten llorar porque hay una sensación de querer sanar algo que está como destruido adentro. Entonces, si pudiéramos llevarnos nosotros de regreso a ese lugar en donde se rompió esa posibilidad para nosotros, o sea, ser valiente equiparable a no llorar, digamos que es una ridiculez, pero bueno, ahí se asoció. Entonces, ¿cuántas minifisuras pudieran haberse derramado de esa fractura inicial? O sea, piénsenme en el muro de contención que estábamos hablando al principio. Hay un crack significativo, que ese es el punto de quiebre, digamos, en donde nos dijeron, no sé, los hombres no lloran o te decían, no seas marica, no sé qué pinches palabras, como dice el Héctor, que hubo que corregir porque se usaban de una manera muy inapropiada. De ese crack, ¿cuántas minifisuritas como de ramita de árbol, me imagino, se pueden haber desprendido de ese dolor que hacen cada vez más frágil el muro? No sé si me explico, o sea, ese muro de contención no puede tener ninguna fisura porque es que ahí se vence el potencial de contención. Ahora, nosotros contenidos, que es una idea que a todo el mundo le gustaría consolidar, ¿no? Esta idea de que regroup, pero como para que no se te salga nada, ¿no? Que es lo peor que nos pudo haber pasado. Nos vuelve, y quiero que entiendan esto en el podcast, nos vuelve gente muy peligrosa, somos como granadas de mano, eso es lo que pasa. Y entonces de repente tú estás descuidado, alguien se lleva el seguro de la granada de manera a lo mejor circunstancial o por error o lo que sea, y tú de repente vuelas en 15 mil pedazos, pues, y tienes que irles a esa madre, o sea, dañas a todo el mundo de una manera irreparable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en nosotros hoy creando conciencia para que no acabemos siendo estas pinches gentes de hueva que nos la pasamos desbordándonos como sea, en llanto, en gritos, en reclamos, en resentimientos, en rencores, en mentas de madre, en ofensas, me dio la broma, porque es la manera, bueno, y aquí esto es el tema que quería tocar, ¿cómo se vuelve interesante desbordarse en silencios tácticos? Porque esto es lo que hacemos hoy en la actualidad, ya no está muy permitido que uno le ande pegando cachetadas a nadie en la calle, ni nalgueando niños en el súper, ni diciéndole a la mujer, porque pues ahora está, ese también ha sido una cosa que hemos tenido que corregir, válido y todo lo que quieran o no, pero hay que, el lenguaje, ¿no? O sea, ya no lo podemos usar como lo usábamos antes. Ahora resulta que lo que yo veo dentro de las paredes del taller y en uno a uno eso, es cómo hemos vuelto un arte la ley del hielo o el silencio táctico, como les digo yo, ¿no? Para poder desbordarnos de manera no evidente. ¿Sí me explico? Y el ejemplo que pone hace rato es ese, ¿no? Es un silencio táctico, es un me levanto y me voy. Luego hago el trabajo en otro lado, ¿no? Mientras ando en la moto o lo que sea, pero, ¿ese silencio táctico de dónde viene? O sea, ¿por qué está diseñado? Porque está diseñado para herir, para quien no sepa que nos está oyendo. La pinche ley del hielo es profundamente erosiva. Es la cachetada del siglo XXI. Puta, esa madre está matando gente por todos lados. El pinche silencio táctico, son silencios de guerra. O sea, están diseñados para desarmar al otro y destruirlo en pleno, en frente a la vista y frente y a la vista de todo mundo. Lo deja siendo nadie. Y cuando nadie, no el podcast de que emoción ser nadie, tipo No One en la serie de Game of Thrones, sino nadie, dejaste de existir para mí aquí sentado enfrente, ¿no? Y me vale madre lo que eso implique y hacia dónde nos lleve a todos y qué desate. Entonces, creo que vale la pena que podamos empezar a darnos cuenta como a lo largo de nuestra conversación inicial, antes de empezar a grabar. Todos tenemos ejemplos de silencios tácticos, ¿se fijan? Sí. O sea, y muy cercanos porque son casi siempre en nuestra casa, con un familiar u otro, la pareja, lo que sea. Como que no sabemos qué hacer cuando tenemos que tratar con algo que parece estar dirigido a mí y entonces yo creo este silencio táctico, aunque sea una conversación que no me incluye, ¿no? Pero la tomo como algo mío. A ver, voy a tratar de agarrar un par de tus ideas. La primera, creo que yo concluyo que los hombres tenemos una, no es inteligencia emocional, pero si quieres una, una madurez emocional que necesita trabajo. Sí. O sea. Qué mono. Digo, es un área de oportunidad. Sí. Y la verdad es que Santiago es emocionalmente muy maduro, ¿verdad? Mucho más que gente de 50 años. Pero eso también es porque él vivió contigo y de alguna manera no había estos silencios tácticos o esos lugares a los que no podías ir o porque no era parte de tu cultura familiar. O sea, nunca, no hay zonas que están out of bounds en tu casa. Sí. Entonces, este, estoy tratando de reconciliar eso con mi propia vida a esa edad y este, digamos que si no era, no era de que no podías ir ahí, pero simplemente no te sentías con la confianza. Confianza de hacerlo. Este, y, y, supongo, y después de la, de la, de la plática de ayer con el Bernardo también me doy cuenta que la verdad que los, los hombres somos muy parecidos en, en, en lo que queremos, sueños y aspiraciones, este, no que sean simples, pero, pero no son tan diversas. Ajá. Y en vez de decir qué quieres, te quedas callado porque dices, oye, pues ya, ya, ya llegará, ya, o sea, tienes como que esta, ¿cómo que te decir? Sí, como esta idea. Condescendencia de, de que, de que ya llegará o que, o sea, que mi papá me, me, me valide. O sea, esa es una, una, una de esas cosas que está hasta arriba de lo que, de lo que desea un hombre en general, ¿no? Y entonces, en vez de tú auto validarte y hacer ese trabajo y, y reconciliar eso, no sigues aspirando a que eso pase. Ajá. Y cuando no pase, como ya no puedes armar un pedo porque eso ya no es bien visto. Ajá. Ya cuando tu contención no funciona, recurres al silencio táctico que es el, es el, el, el nuevo, el. Sí, la cacheta. La violencia nueva, sí. Entonces, por un lado, dices, oye, pues no, no hemos, no hemos avanzado mucho, o sea, esencialmente es lo mismo, lo único es de que los comportamientos se exhiben diferentes. Sí, pero eso es grave eso. Sí. O sea, a mí el silencio táctico me ha inquietado mucho desde muy niña y siento que no se, no se ha discutido lo suficiente, o sea, son esas formas de ser evasivo, destruyendo al de enfrente. Es una cosa que todos hemos experimentado desde niños, o sea, todo el mundo tiene en mente, si ahorita les digo, a ver, ¿cuál fue la, piensen en la, en la vez en la que su papá o su mamá les hicieron la ley del hielo, puta, se te atiborran en la cabeza como heridas, es, es, es raro. Y es peor eso que, que un castigo o que, o que una, pues lo que tú quieras, ¿no? Este, en mi casa todavía se usa, pero un poco ya con el trabajo y regresando a la, a la conversación que tuvimos, pues el, el que te aplica el silencio táctico o lo aplica, pues lo está aplicando para él o ella. Sí, o sea, son, son inhábiles ahí. Exactamente. No, 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 no pueden hacer la, la chamba para adentro y entonces por eso mejor generan esta como pared reforzada del muro de contención que se les está desbordando, porque creen que así no se van a desbordar, pero es el mismo desbordamiento nomás que silencioso, no sé si me explico, o sea, no es, no es el mar avasallante con una ola, que será el desbordamiento clásico de los seres humanos como nosotros, gritos y la chingada, ven tan puertas y rompen platos y ok, ok, ese es como la ola, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nomás sube la marea? La chinga y se lleva todo. Igual acaba con todo. Sí, por eso. A ver. Pues, yo no recuerdo a mi padre con silencio táctico, quizá a lo mejor él sí a veces se enojaba cuando las cosas no funcionaban como él quería que funcionara, especialmente en la mesa, ¿no? De cuando estábamos en esas épocas, en los ochentas, y más en Mazatlán, pues, se usaba que todos comieran en casa, ¿no? Entonces, en la mesa estaba papá, mamá y cuatro hermanos, y empezaba la plática, y entonces, a lo mejor mi papá, queriendo protagonismo, este, decía algo algo, y entonces, pues, no, no, no aterrizó bien, y hubo el debate, como si fuera democracia, y entonces, pues, no le gustaba, y a lo mejor lo criticaba, y algo dijo, y se enojaba, y entonces, se decía, bueno, pues, se enojaba, ah, bueno, pues, no sé qué, aventaba la servilleta, hacía la mesa, ¡paz!, y se levantaba y se iba. Ese es el silencio táctico. Ok. Sí, pero la ley del hielo es que no te vuelvo a hablar. Pues, es que eso depende de la capacidad del humano de ser silencioso, ¿no? Pero. No, no, bueno. No, y de cuánto dure el, de la aventada a de la servilleta a que vuelves a hablar con tu papá. Ah, ok. Bueno, pues, sí, eso, eso se me hacía mal. Es como el que te va hacia su otro la puerta. ¡Pah! 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 Si no les gusta, pues, ya me voy, vaya a la chingada. Pues, a ver cómo le haces sin mí. Yo, 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 yo la verdad es que, este, estamos hablando de eso ahorita, el otro día, y dije, mira, cuando oyes un podcast, y luego oyes otros, y luego te metes a YouTube, y, hombre, hay un, hay un universo. Pues, de alguna manera es reconfortante saber que tú no eres el único roto, ¿no? Que el mundo está lleno de rotos. Bueno, entonces, partes, entonces, ya de una premisa de que todos estamos rotos de alguna manera u otra. Entonces, en tu casa, tú querías perfección, pues, imposible. Pero somos perfectibles, que es lo que hablábamos, y entonces queremos que las cosas hubieran sido mejor. Me hubieran gustado que hubieran sido diferentes, que hubieran sido mejor. Pero yo digo, bueno, si todos estamos rotos, entonces, ¿por qué no entonces pensar que si en tu casa no hubo drama, y para drama me refiero a dramas, esos de violencia, de violencia sexual, sadismo, falta de amor? O sea, si en tu casa nada más tu jefe era un neuras y se enojaba, y pegaba en la mesa, y te dio tus cintarazos de vez en cuando, y tus nalgadas, y todo. Bueno, una generación que nos pegaron los maestros. Todos nos pegaron. Los maestros, el director, el vato, el de al lado, todo el mundo te pegaba. Pero bueno, qué bueno que ya no es así. No, man. Qué bueno que ya no es así, ¿no? Bueno, pero ahora, regresando a eso, una nalgada en el súper, ya se me hubieran tocado dársela varias veces a mis hijos, y nos hemos aguantado. Que de hecho, que de hecho, mi esposa, en Inglaterra, les dice en español a los niños, van a ver cuando lleguen a la casa, para que no la acusen, y no le echen el social services. Van a ver, cabrones, cuando lleguen a la casa, va a poner zumbos a los dos, y nadie entiende nada, ¿no? Pensamos. Pensamos que nadie entiende nada. Que luego cuando lleguen a casa, pues ya no pasa nada, porque ya se le va a poner. O el niño diciendo, mi papá me está amenazando en español. Traduciendo simultáneamente. Pues a mí me pasó una vez porque mi padre dijo, yo estaba platicándole algo a mi papá, y ahorita en este podcast, y con Vanessa en estas dos semanas, pues me he dado cuenta que pues hay muchos issues ahí con mi jefe, ¿no? Pero como tiene 86 años, yo a él no reclamo nada, porque yo no tengo nada que reclamarle al señor, más que agradecerle muchas cosas. Entonces ya mi tarea la haré yo, y mi closet lo limpiaré en mi momento, y en mi tiempo, y en mi espacio. Ya al señor yo lo dejo en paz. Como con él, y se lo pasamos bien, y nos reímos, y ya. Pero, este, el discurso es de que un día, yo le estaba platicando de una cosa que había comprado, que una bicicleta, que no era el pelotón, no era el pelotón, sino era un wahoo, un wahoo kicker, y entonces monté mi bicicleta, y estaba entrenando con un entrenador de persona, no, en persona, que me ponía mi tarea y la hacía, ¿no? Y me subí al Swift, y le apliqué todo lo que hacía el Swift, y no, que puedes hacer esto, y puedes hacer el otro, y puedes competir. Y mi papá me interrumpe y me dice, y puedes hacer el ridículo. Entonces me convertí así, rapidísimo, en el niño de nueve años, gordito, sin bicicleta, ¿no? Aguitado. Y me levanté y me fui. Yo no sabía que se llamaba silencio táctico, yo además dije, pinche güey, me levanté y me fui. Y luego tú dijiste, güey, es que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él. Pero si yo hubiera entendido eso, pues me hubiera quedado sentado, hubiera dicho, pobre güey, ¿no? Sí, pobre, pues él también quería hacer una bicicleta. Pero me lo puse como saquito, pero sastre de Savile Row me quedó perfecto, y me fui enojado, ¿no? Y entonces no me la sabía esa, ¿no? Ahorita, como mi papá hacía mucho eso de irse, con mi familia y con mis hijos, todo el tiempo estoy. No te vas. No me voy, pero no me, me siento y me aguer, cabrón, vamos a hablar. Amargados, sentados. Vamos a hablar de que. No quiero, pero. No, exacto, o sea, la idea es aquí, pues, cambiar. Claro. Regresando a la perfectible, ok, nunca lo voy a lograr, haga lo que yo haga y sea como yo sea, ellos van a tener algo de que quejarse de mí y de su madre, seguro. Sí. Pero bueno, trato por lo menos yo de romper esas, a través de yo romper esas cadenas, igual yo trato de sanarme a mí mismo y hacer las cosas diferentes o como me hubieran gustado que fuesen. Estoy pensando ahorita que dices eso, este, ¿qué pasaría si en lugar de estar pensando en no transferir ese aprendizaje tuyo, este comportamiento adquirido de tu infancia, tratas de deshabilitarlo con tu papá? O sea, casi nunca vamos a hacer lo que, lo que nos pasaba dramático en la casa, no lo vamos a repetir con nuestros hijos, es muy duro, o sea, somos prácticamente incapaces, ¿no? Pero el problema es cuando revertimos el comportamiento, porque ahora ya puedes, y entonces el que se para y lo deja ignorado, eres tú a él, ¿no? O sea, siempre pienso que tenemos como medio ciego el punto en donde lo que tenemos que sanar es con la persona con la que tenemos el conflicto y ese es donde más miedo nos da. O sea, entonces, de repente decimos, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Pues eso nos queda claro, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando tus papás sean adultos mayores y se vean más indefensos, tengan menos ganas de estar peleando contigo, les devueva, ya te mandan, se les olvidó que te dijeron algo, así, ya todo mal. Y nosotros seguimos, como decías, el niño de nueve años, no más que en un cuerpo de un señor de 52, reclamando activamente en silencios tácticos de vuelta. O sea, es lo que tú me hiciste a mí, yo te lo voy a hacer a ti, ¿no? Y digo, hijo de la chingada, o sea, tenemos tanto pinche trabajo que hacer, pero aparte a distancia, porque si lo piensan a los papás cuando ya somos grandes y tenemos nuestras propias familias, pues a tus papás los ves muy poco. Eso quiere decir que las veces que los ves es cuando vienes con este como aparente halo de paz, pero en realidad estás en una guerra fría. Y no quieres salir de ellos, o sea, no quiere uno sentarse y decir, bueno, a ver, voy a practicar yo querer a mi papá incondicionalmente. O sea, I'm going to reparent myself, ¿no? No quiero que él cambie, yo quiero yo poder quedarme quieta aquí haciendo la tarea que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanto? Y bueno, vamos, en el taller hay una tarea de esas, uno va aumentando el marcaje de posibilidades de distancia e inquietud con la persona indicada, ¿no? Con alguien más que no viene al caso, ¿no? Entonces, de repente, en el 99% de los casos me atrevo a decir, la mayoría de la gente que viene al taller con quien tiene problemas todavía es nuestra edad es con nuestros papás, pero ya estamos bien grandes, pues. Entonces, regresar al punto de partida y decir, bueno, a ver, la semana pasada aguanté sin reaccionar y pudiendo responder en una relación plática, lo que sea, uno a uno con mi papá, por ejemplo, 42 minutos, ¿no? En el pinche minuto 43 ya se me voló la tapa, la chingada, me fui en un silencio táctico y la madre, bueno, ok, la siguiente vez tengo el marcaje de 42, voy a tratar de extender ese tiempo en práctica, ¿no? Bueno, pues igual y llegas al minuto 56 y, ay, qué bien, o sea, le vas, después son tres días en donde todavía tienes todo, no contenido, sino tienes un outlet adecuado liberando tensión, estando quieto en ese sitio, puesto, puesto ahí, en la práctica. Entonces, cuando mucha gente viene al taller con idea equivocada que le dieron en alguna terapia que dice, es que a mí me dijeron que yo me tengo que quitar, ¿no? Digo, es que si te quitas no practicas, tú te tienes que poner y te tienes que poner a hacer la tarea en presencia, o sea, tienes que estar ahí consciente de que estás ahí, que no está pasando nada, que no hay ninguna amenaza real, que todo esté en tu cabeza, que son estos rezagos no trabajados de otra vida, que tienes que poder enfrentarlos, no puedes salir corriendo la primera de cambios porque eso te vuelve el mismo niño asustado que no existe. Simplemente lo traes a tu cabeza como un recurso para poder solapar tu actividad, ¿no? Eso quiere decir que te sonsacas solo, es el sabotaje. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿cuál niña? No mames, yo tengo 47 años, yo no soy una niña, ya tengo hijos y los ando educando, digamos, en el arte de amar a más gente y permitirse ser amados por más gente. Esa es la tarea. Pero a ver, si nosotros decimos, a ver, mi benchmark o mi barómetro de validación es el de mi papá. Eso de entrada ya estás jodido porque el señor probablemente ni a él mismo se valida. Pero deja tú, pues él nació en otra época, tenía otros papás, el mundo era otro. Pero estás ahora sí que otorgándole las facultades que te corresponden a ti, o sea, tú te tienes que validar a ti mismo. Sí, tú eres un irresponsable. Sí, o sea, tú eres un huevón porque de alguna manera le estás aventando la responsabilidad de autovalidarte a un tercero. Así es. Y cuando no lo hace, tú te emputas. Exacto. Entonces, es bastante absurdo si lo ves de esa manera. Es que le estás dando la responsabilidad de completarte a una persona que no la quiere, a la que ni le preguntaste si podía o tenía las herramientas para hacerlo. Y de alguna manera tú estás volcando tu trabajo personal y poniéndolo en manos de otro. Sí. Sí, pero eso, además de hacerte un huevón, te hace un pinche irresponsable mediocre. Claro. Porque tienes tú toda la capacidad de completarte. Es más, ya naciste entero. O sea, está raro que sientas que eres la mitad de algo, ¿no? Ya naciste entero. Y en el momento en el que a ti te conviene, o así las circunstancias se presentan, decides en lugar de tú hacerte cargo de tus cosas, digamos, tu práctica, tu permanencia, inquietud, tu búsqueda, de encuentro, dices, no, ¿sabes qué? El pinche me la va a completar, me vale más. Sí. Oye, pero el pinche no tiene, ya le preguntaste, o sea, ya le preguntaste si te quiere completar, uno y dos no estás incompleto, pero bueno, pon tú que te va a tener que dar algo que ya tienes. Y aparte, tienes esta madre donde es generación tras generación. Es correcto. Entonces, ahora sí que mi papá quería que lo validara mi abuelo, no lo hizo, está resentido. Sí. Este, siguiente generación, pasa lo mismo, pasa lo mismo, y todos están en un juego que nadie quiere jugar. Pues no, porque el juego, no hay juego. Bueno, en un proceso. Pero ese es mi punto, o sea, no hay juego, o sea, la vida no es un lugar a donde uno venga a ensayar, vivir. Viene uno a vivir. Entre más rápido le entiendas a cómo hacerle, mejor te la vas a pasar hasta que te mueras, pero el problema es que yo veo que la gente quiere esperarse a que la vida le dé la respuesta con el tiempo. Pero es que puedes cumplir 86 años, 88 años, 90 años, y seguir en el pinche juego este en un medio. Otra vez, sigues buscando que te quieran, o todavía, pero que no le entendiste antes o cómo. No, que te digan que lo hiciste muy bien, bravo. Sí, y no te la vas a creer, como decía Héctor hace rato, no, pues si el peor pinche y verdugo es él con él. Exactamente. Entonces, por más que baje Dios y le diga a Héctor, ya la hiciste, cabrón, relájate, descansa. Ya no lo vas a creer. No, deja tú, le va a decir, tú quién chingados eres para venirme a decir a mí que lo estoy haciendo. Oh, cabrón, pues no tienes lado. Sí, por mi lado, cuando estábamos en la otra, en la otra, en el otro podcast que dijiste, ¿por qué no lo haces? A fin y al cabo, si te equivocas, tú eres el único que va a saber que te equivocas. Así es. Y me di cuenta que salió del alma ese, el grito ese de, júbate, el peor de todos, ¿no? Ajá. Entonces me doy cuenta que yo soy el, 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 mi peor. Verdugo, juez. Mi peor crítico, ¿no? El más duro, ¿no? El más duro con uno. Y entonces empieza como un jueguito de que, de que tú eres el verdugo, o sea, tú eres el, el vato que se critica más y al mismo tiempo, pues te dejas de gustar porque te la pasas criticándote, ¿no? Por dentro, ¿no? Obviamente por dentro. Entonces, por fuera puedes ser otra persona, ¿no? Muy amable y todo, ¿no? No, chistosa y la que tú quieras, pero por dentro. Traes fuete adentro. Por dentro traes un pinche fuete, ¿cómo se llama el que se pone los? El silicio. El silicio. Otra vez ahí dentro, apriétatelo, cabrón. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este, bueno, parte de, parte de, 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 de todo ese, de todo este podcast que hicimos la vez pasada, bueno, de hecho, unos otros anteriores que me cayeron súper en el, en el veinte porque es justo lo que dijiste es que tú lo que quieres es estar quieta. Quieres que tú. Sí, sí. En lo incómodo y en lo inquieto y en el desmar y en el ruido. Y en lo incierto y todo. Y en lo incierto y todo, ¿no? Entonces, yo regreso a eso porque eso me, me movió el tapete bastante porque para empezar, pues pasan años y años en tu vida y no sabes ni qué quieres. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta especialistas. Entonces, cuando Albert Camus dice que la vida es un, todo es absurdo y que la única pregunta filosófica que hay que hacerse es me suicido o no me suicidio en este, en el mito de Sisyphus. Entonces, te das cuenta y dices, bueno, ya, pues a toda madre, ¿no? Porque pues todo eso es una ridiculez y pues yo salgo a toda madre, a toda esta ridiculez y pues, ah, pues que, que, que tanto puede estar que lo mismo. ¿Qué tan importante es esto? Da lo mismo, ¿no? Y luego te das, pero ¿qué quieres? Entonces, si te pones a pensar, me pregunto ¿cuánta gente realmente sabe que quiere? Porque queremos saber que queremos. Quiero ser feliz. Ok, pero ¿qué significa ser feliz? No, pues quiero tener una casa con la reja blanca y el perro. Y te platicaba que yo he sido muy afortunado en mi vida, en muchas cosas, porque yo, a pesar de que no teníamos dinero antes, ahora tengo una situación en la que me doy cuenta que el dinero no me está dando la quietud. Exacto. Y que tengo un cierto reconocimiento a través del restaurante que la gente le gusta lo que hago y me lo dice. Sí, como los gringos que me dicen. Y ese reconocimiento no me ha dado la quietud. We love your restaurant. We're so excited to be here. Bueno, si fueran, si fueran, si fueran diez chavas de treinta años. Ay, we love you. Ay, igual sería diferente. Pero como tienen ciento cincuenta años, pues, ay, sí, gracias, señora. Qué amable. Ay, gracias. Y no se va a caer. Sí, es cierto. No, porque aparte, aparte, ahorita que mi mujer, que está, que mi esposa está en Inglaterra y yo tengo libertad de movimiento, me doy cuenta que tampoco eso me da quietud, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita hay una persona en mi vida con la que platico así neteando. Y este, y el otro día le reconocí a esta persona ese self-loading. Y no, y no, no lo había reconocido. No solo, no era que no lo reconocía, no lo identificaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese desbordamiento tan constante? Es que lo que pasa es que, mira, fíjate, el, el, para quien no sepa, el Héctor, yo lo conocí un día que yo estaba leyendo un libro. Yo era muy chiquita cuando leía libros que no deberían, siempre se los he dicho, no eran de mi edad. O sea, yo leo desde muy joven cosas que, pues, ahorita ustedes ven series, ¿no? En mi época no existían las series, existían los libros y yo leía todo lo que había en mi casa. Mi mamá era una mujer que vivía leyendo cosas y cosas y teníamos una biblioteca muy amplia de material que no deberíamos de haber tenido, digamos, a la mano para los niños. Yo te conocí con Jean Paul Sartre. Ajá. Y entonces yo estaba leyendo un libro de Jean Paul Sartre y entonces vino el Héctor y quién sabe qué me dijo que se decía no sé cómo y lo corregí porque ya para entonces yo ya tenía no sé cuánto. Yo lo estaba leyendo. Miles de años yo hablando francés, ¿no? Y entonces estabas leyendo el perfume. ¿Qué estabas leyendo? El muro. Yo estaba leyendo el perfume, ¿verdad? El perfume es de Patrick Suskin. Por eso, yo estaba leyendo Patrick Suskin y tú estabas leyendo algo de Jean Paul Sartre. Y entonces se andaba peleando conmigo por alguna razón y le dije, no, es que me dice, pero tú qué estás haciendo leyendo eso. Además, o sea, como que ni al caso con tu tema de infancia deberías estar leyendo Mujercitas o una madre así, ¿no? Platero y yo. Ándale, Platero y yo. Y entonces siento que cuando uno empieza muy temprano en la vida a abrirse las compuertas, digamos, de las preguntas que normalmente a eso te refieres cuando dices que el existencialismo o los estoicos o lo que sea, que como que son estas gentes que se preguntaban cosas y que llegaban a conclusiones como muy sencillas y como muy aterrizadas de ciertas realidades, ¿no? Que hoy siento que la gente se las pregunta desde otro lugar, ¿no? No es que no se las haga las preguntas, simplemente llegan a través de otro conducto. Creo que para poder cerrar el ciclo este de la conversación, me mandó Linda. Linda es una amiga mía que va al taller en México y que ya tiene mucho tiempo conmigo, es una mujer muy inteligente, escribe en La Razón y, o sea, es en el economista, o sea, es asombrosa, ¿no? Y es muy curiosa. Estaba haciendo su tesis doctoral y vienen las clases del grupo avanzado de los libros que tenemos y eso. Y entonces nos retroalimentamos de muchas maneras porque Linda es una mujer que es muy profunda, pero al mismo tiempo se ha vuelto muy simple en comprensión y eso es lo que acaba pasando cuando uno verdaderamente va a lo profundo, es que se vuelve simple, todo se vuelve simple. Esta pregunta que decías de que vamos, bueno, pues, a ver, aquí el asunto es si te suicidas o no, ¿no? A eso llegamos a la conclusión. Bueno, si te vas a quedar vivo, ¿qué chingados vas a hacer con esa vida? Esa siempre era, bueno, ok, ya decidí no suicidarme, ¿va? Sí. ¿Y luego qué? Bueno, ¿y qué vas a hacer con la vida que tienes? Porque pues no te vas a poder quedar nada más anhelando una vida que no estás viviendo, pero negando la posibilidad de no vivirla, ¿no? Te la puedes quitar si quieres. Entonces, decía Linda que, me lo mandó hoy en la mañana y creo que, se los voy a leer porque esto puede ser como este granito que estamos buscando como para poder por lo menos avanzar en amplitud, digamos, ¿no? No que haya un solo camino. No hay un solo camino a la quietud. Hay miles de accesos a ella, pero tenemos que tener en mente que es lo único que en realidad nos debería importar, es vivir quietos sin erosionar a nadie. O sea, dejen de estar chingando gente, pues, ¿no? Entonces dice, se llama Luisa Valenzuela, quien escribió esto, y dice, al leer se nos van abriendo universos superpuestos, van descorriéndose cortinas que quizá ni siquiera estaban ahí, en el libro, sino que pertenecen a nuestros propios velamientos interiores. Todo lo entredicho, lo sugerido, lo susurrado, va cobrando forma y demarcando los contornos de aquello que está y lo que no está. El secreto, quizá diferente para cada persona que lee exactamente el mismo libro. El podcast es eso. O sea, son los susurros, son las cosas que están y no están y que son las... Todos estamos oyendo el mismo podcast, pero todos tenemos una lectura totalmente diferente porque viene de este verdugo interior de cada quien, o viene de este ser amoroso interior de cada quien, o viene de esta sensación de humanidad personal, del contexto en el que a cada quien le tocó vivir y cómo ve la vida. Bueno, pero últimamente el propósito no es encontrar ninguna respuesta, es poderse hacer preguntas inteligentes, siempre se los he dicho, o sea, háganse preguntas inteligentes y no hay un validador de preguntas inteligentes. No existe ese afuera que dice, oye, esta pregunta que me estoy haciendo es una pregunta inteligente, no mames, es adentro de ti donde vas a hacerte la pregunta. Inteligente significa la difícil porque es demasiado flexible la pregunta. Eso quiere decir, toma la forma de lo que no quieres preguntarte, ¿no? Y en el fondo, la respuesta siempre la tiene, o sea, no se la tiene que dar nadie, es una respuesta que ya está ahí y que la traes persiguiéndote una vida, ¿no? Nomás que la andas haciendo así con el codo para que no se te acerque mucho porque luego pues no vaya a ser que te respire muy de cerca y te obligue a confrontarte, ¿no? Entonces, creo que de tarea, si quieren pensarlo, en el podcast y para la siguiente semana, deberíamos de, por un lado, cuestionarnos si es quietud lo que queremos, porque no necesariamente todo mundo igual tiene que estarla buscando, a lo mejor hay gente que anda buscando adrenalina, no sé. Si sí es quietud lo que están buscando, tienen que saber que el camino no es fácil, no es una cosa de que amanezco deseando que tú lo decreto y ya llega, sino que puedan empezar a asociar la palabra felicidad con la palabra quietud, eso quiere decir que lo único que en este recorrido mío he encontrado es que ser feliz es absoluta quietud, no tiene que ver con nada de la afuera, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con las relaciones personales, no tiene que ver con nada, eso es el resultado de la quietud obtenida, viene como premio a ese espacio de cero anhelo desbordado, de cero exigencia desbordada, de cero esperanza de búsqueda de aceptación desbordada, viene de dejar de desbordarnos para poder reencontrarnos en ese interior grato que es nuestra propia compañía, no me refiero a la de Héctor y yo, no, la mía de mí, conmigo, el Héctor con él, Ale con él, o sea, poder estar quietos en silencio solos, con nosotros, que seamos nuestra mejor compañía, no nuestro peor enemigo, entonces pues vamos a ver qué tal le sale, pinche tarea jodida, luego llegan más quejas que celebraciones, entonces, ¿tienen algo más que quieran decir? Yo no. Este, yo, nada más para lo de la quietud, a mí me gustaba, pues, a qué significa quietud, ¿no?, sobre todo, ¿no?, yo estoy tratando de definir eso y yo me imagino quietud, aquí a grosso modo es de que no desbordarse en cada segundo, con cada situación que pasa, ¿no? Estar quieto es encontrar la posibilidad de estar cómodo en la insuficiencia, de estar cómodo en lo incómodo, de estar cómodo en lo inquietante, o sea, una vez que logras ese estado de así está bien también, esa frase es, así está bien también, entras a ese estado de quietud y dices, pues es que mira, es lo que es y hay lo que hay, ¿no?, y esto no va a durar, va a cambiar, se va a transformar en el siguiente momento presente, tienen que tener en cuenta en su cabeza que el momento presente toma muchas formas a lo largo del día, o sea, no es estático, entonces, mi momento presente no soy yo en Mazatlán, no, mi momento presente ahorita es esta mesa con estos vasos y esta comida y tú y Ale y la madre, en el speak easy. En diez segundos que acabemos este podcast, mi momento presente va a ser el trayecto rumbo a la salida del restaurante, mi siguiente momento presente es gente en la calle caminando, o sea, el momento presente es súper flexible y está en constante cambio y transformación, o sea, toma todas las formas posibles, yo tengo que saber que para poder estar bien en la vida, tengo que estar quieto en el momento presente, eso quiere decir, tengo que ser aceptante de que las cosas están en constante cambio y transformación aunque yo no quiera y que no me puedo resistir a eso, me tengo que rendir ante esa realidad y una vez rendido, pinche vida se pone a toda madre, ¿ves? porque es que es lo que es y hay lo que hay y uno trabaja con eso y luego será otra cosa, habrá lo que habrá y estará como estará y trabaja con eso y así todo el tiempo para siempre hasta la muerte. Y tú cuando llegaste estaba enojado porque el carnicero no había carne, ¿cómo que no va a haber carne? Si somos el norte, el lugar de la carne asada y la civilización, sin civilización. Eso es, ¿ya viste? La producción es que mi vida no hay carne, no te preocupes, voy a dar pescado. Pues gracias. No, a ustedes, gracias por vernos aquí y venir a comer contigo. Les mandamos besos desde Mazatlán, el siguiente pues se los grabo en México. Sean felices, por favor, en el es lo que es y lo que hay. Encuéntrense en quietud. Bueno, les mando besos. Adiós. Chao.